Ya regresé, ya regresé nuevamente mis amigas, recuerden en este video ocupo que todas las que quieran participar para la oportunidad de ganarse media hora gratis de compras conmigo, pongan en los comentarios yo quiero participar, ok? Hagan el favor, por favor, por favor de no escribir nada más, solamente yo quiero participar, no, si no quieren participar no escriban nada, no pongan nada para así darle la oportunidad nada más a las personas que quieran ganarse este sorteo de media hora de compras conmigo. Como ya les dije anteriormente no va a ser como quien dice no les voy a comprar la mercancía yo, ok? Sino que nada más les voy a donar mi tiempo que serían 50 dólares y ustedes pagan por su mercancía, pagan por su envío o lo que sea, pero nada más es media hora de compras conmigo, ok? Así que a comentar se ha dicho, pongan si quieren ustedes ser las ganadoras, yo quiero participar, ok? Vamos a ver, que gane la que el eterno quiera, así que mis amigas súper emocionadas de poder hacer esto con ustedes, bueno, a comentar se ha dicho.